Pasan los días tan lejos de tus abrazos, te extraño Mi falta a la miel que se asoma desde tus labios, te amo Te imagino en medio de mis sueños, perdiéndote lento entre mis besos Y me duermo llorando en silencio, ¿por qué no llamas? ¿por qué no te encuentro? ¿por qué te marchaste sin un adiós? Solo a través de tu recuerdo Yo sobrevivo y puedo respirar, solo a través de tu recuerdo Intento no tener que naufragar, solo a través de tu recuerdo Puedo creer que un día volverás Pasan las noches muriéndome en este cuarto, te extraño Mientras el mundo gira a mi alrededor, despacio, te amo Te imagino en medio de mis sueños, perdiéndote lento entre mis besos Y me duermo llorando en silencio, ¿por qué no llamas? ¿por qué no te encuentro? ¿por qué te marchaste sin un adiós? Solo a través de tu recuerdo, yo sobrevivo y puedo respirar Solo a través de tu recuerdo, intento no tener que naufragar Solo a través de tu recuerdo, que un día volverás Solo a través de tu recuerdo, que un día volverás